Música Queremos anunciar al país El agradecimiento, la solidaridad Que nos brindaron Cientos de miles de compañeros De todo el país De todos los países Lo que pasó el día de ayer No es un problema personal Para los cinco compañeros Es un tema de penalización Del conflicto De satanización de la lucha De sicariato ético, moral Y terrorismo patronal Que nosotros queremos representar Pero hoy estamos aquí Gracias a la solidaridad De la clase obrera venezolana Que con mucha fuerza Se produjo en todo el país Y gracias a que los medios Publicaron todo lo que nuestros compañeros Estábamos haciendo sentir Hoy estamos en la calle Por eso lo primero que quiero agradecer Es a la clase obrera venezolana Que unida tiene que seguir marchando Para derrotar a estas prácticas pacistas Que vienen arremetiendo Contra la clase obrera Que ayer lo hicieron contra nosotros Pero que lo hicieron contra Luis Sincón Contra el compañero Garay Que lo hicieron contra el compañero Julio Polán Con otras oportunidades en Carabobo Contra los trabajadores de Fidor Contra los trabajadores de la misión Contra el compañero de la tecnología Reservando por el Instituto de Ingeniería Contra el compañero Eduardo Sánchez Lo que pasó ayer No es un tema individual Que afecte a Marcela Máspero Sino que es un tema De Estado Y de la clase obrera Que se expresó En otras personas Y donde definitivamente Hubo una respuesta unitaria Que nos da una lectura positiva De que si es posible La unidad de la clase trabajadora En Venezuela Y creo que eso es lo fundamental También queremos agradecer A compañeros del FADES A compañeros de ASIC A compañeros de todas las tendencias Políticas y biológicas Del movimiento sindical Que estuvieron atentos Que algunos de ellos Nos acompañaron Inclusive en la jornada Que realizamos ayer A las bases De la Central Socialista Bolivariana A las bases Las bases De muchas regiones De aquí de Caracas Y de otras regiones Que se pronunciaron públicamente Que me hicieron comunicados Y que van a estar Al lado De la lucha De la clase obrera Como corresponde Y rechazando La postura fascista De los cuerpos De seguridad del Estado Que se manifestaron ayer De manera violenta Muy grave Arremetiendo Sin ningún tipo De mediación Contra sobre todo Nuestro compañero Julio Polanco Al cual golpearon Le rompieron la camisa Se disparó un pal En el medio del portejeo Las balas están allí Los cascos de balas Están allí En la yetera Carabobo Y después El propio comandante De la guarnición Arremetió Contra el compañero Julio Polanco Y el compañero Edgar Jiménez Que estábamos En la comandancia Disparándoles gas Mostaza De cerca A sus ojos Eso no tiene otro nombre Eso es fascismo En este país Y nosotros lo rechazamos Categóricamente Eso se ha hecho Con la clase trabajadora Se ha hecho En otras instancias Al pueblo que sale A la calle A manifestar por la vivienda Le tiran a la Guardia Nacional A los trabajadores Que salen a manifestar Por su derecho Le tiran a la Guardia Nacional Y esto tiene que terminar Definitivamente Tiene que terminar Los que pensaron Que con esa acción De ayer Iban a lograr Que nos atemorizaron Bracasaron Hoy estamos Más vivos que nunca Y vamos a seguir Luchando por la clase obrera Vamos a movilizarnos El próximo 12 de diciembre Todos juntos Al Ministerio del Trabajo A exigir respuesta De los 152 conflictos Y sobre todo Gracias Trabajadores venezolanos Despertamos Y vamos a echar Para atrás La decisión Que está confulcando El derecho a huelga Vamos a echar Para atrás Cualquier decisión De penalización Y los invitamos A todos Sin distingo De color político De creencia ideológica A movilizarnos El próximo 12 de diciembre Porque la unidad De la clase obrera Es obra De la propia clase obrera Y no vamos a aceptar Más intromisiones Ni de la patronal pública Ni de la patronal privada Que viva la clase obrera Y que viva la lucha de clase ¡Ven a echar! Lamentablemente Esto no es la primera vez Que sucede Ya es una práctica Que se ha venido Estableciendo Un estilo Donde se utiliza La fuerza pública Contra los trabajadores Que defienden Sus legítimos intereses Sus derechos Nosotros creemos Que es necesario Frente a esta situación Que acometamos Un plan De movilización De lucha Todo el movimiento Sindical Clasista Y progresista Para derrotar Esta ofensiva Porque la garantía De la derrota De esas prácticas Antisindicales Violadoras De la libertad sindical Del derecho A la negociación Colectiva Y del derecho A huelga Que ya se denunció Como está siendo Conculcado Por la vía De una decisión Judicial Y por la vía De la actitud De los funcionarios Incluso Del Ministerio Del Trabajo La única garantía De derrotar Estas prácticas Que son Desconocedoras De los derechos De los trabajadores Y que pretenden Convertir este proceso En un reforzamiento Del capitalismo Destruyendo Los derechos De los trabajadores La única forma Es con la fuerza Organizada Combativa Movilizada De la clase Trabajadora Por eso Nosotros consideramos Que es necesario Asumir un plan Nacional De movilización Unitario Que definitivamente Eche por tierra Cualquier plan Destinado A derrotar A los trabajadores En sus legítimas luchas Es un elemento Concreto Que nosotros Incluso Vamos a plantear En el seno Del equipo Nacional De útil Únete Donde Sin duda alguna Coincidimos En la necesidad De lanzar Este plan Nacional Unitario De lucha De la clase Trabajadora De la gestión Nacional Coordinadora De la unión De trabajadores Del suyo Nosotros Desde aquí Queremos pronunciarnos Y rechazar La actitud Y la posición Que se cometió Ayer Esa renecida En contra Del movimiento Sindical Pero que si Es alarmante Para la clase Trabajadora Es como se quiere Eliminar El derecho A huelga Que tenemos Los trabajadores Igual que pasó Allá Ha pasado En varios estados Y nos pasó A nosotros En el Fulia Desde el hospital Tínico De Maracaibo Donde llegó Un fiscal Del ministerio Público A eliminar La huelga Y a querer Criminalizar A los dirigentes Sindicales Nosotros Desde la dirección Nacional Hacemos un llamado A todos los trabajadores Lo que está sucediendo A la clase Trabajadora Venezolana Es muy delicado Y es muy grave Y que nosotros Dentro del marco De la unidad Estamos llamando A la unidad Y ayer fue Un tubo de ensayo Para esta unidad Donde salieron Todos los sectores De bases Sindicales A apoyar A estos cinco compañeros Que estuvieron detenidos Y que fueron golpeados Pero fíjense ustedes Ahora no es la policía De este estado Que sale a remeter En contra de los trabajadores Es la Guardia Nacional Como una dirección nacional Porque estos compañeros Estuvieron a la orden De la dirección A la dirección Generante De la Guardia Nacional Nosotros decimos Desde la unión De los trabajadores De Venezuela A la unidad Tenemos que tener La unidad Para salir a luchar juntos Porque lo que está pasando En Caracas Pasa en todos los estados De Venezuela Y desde aquí Ponemos nuestro ojo Para levantar Esta lucha de clase Esta huelga Porque no podemos perder El derecho de huelga Que es lo único Que tenemos La clase trabajadora Para defender nuestros derechos Y para defender Nuestras luchas Antes de todo Darles la bienvenida Al movimiento De trabajadores De base De Venezuela Movimiento de trabajadores Que se consagra Dentro de la ONT Como una unidad De acción Y que estamos En este momento En pie de lucha Contra la guerra Incesante Que ha iniciado La cernobrocracia De estado En contra del movimiento De los trabajadores Estamos denunciando El terrorismo de estado Y la penalización De la protesta Cosa que se ejecutó El día de ayer Con la detención De cinco De nuestros coordinadores Nacionales De la ONT En uno de los casos Más principales De esta aplicación De terrorismo Y de penalización De la protesta Fue la detención De la camarada Marcela Máfeo Coordinadora Nacional de la ONT Y representante Ante la OIT De la Federación Mundial De los trabajadores De Venezuela Donde el estado Venezolano Violentó Los derechos Nacionales De la normativa Internacional Del derecho A la huelga Y la protección A los dirigentes Sindicales Nosotros Desde la OIT Inclusive De la Intersindical De ciencias Y tecnología Denunciamos Este terrorismo Como un plan De sabotaje De la derecha Endógena Enquistada Dentro del estado Venezolano De un proceso Que se está Construyendo No podemos Permitir Como clase Trabajadora Que vulneren Ninguno De nuestros derechos No podemos Permitir En ningún Momento Que un estado Burguer Que se está Implementando Dentro del estado Venezolano Atente contra Los derechos Fundamentales De la clase No podemos Permitir La violación A la constitución De la república Oriana Venezuela A las leyes Y estamentos Que protegen El derecho Social y económico De nuestros Trabajadores Somos la clase Fundamental De la ONT Seguimos Y estaremos Marchando El día 12 de diciembre Contra el terrorismo De estado Y la penalización De la protesta Y por los derechos Fundamentales De nuestros Trabajadores Ahora más que nunca La clase Trabajadora Estará más unida Porque ahora el enemigo Está cada vez más cerca Y se ha quitado Sus máscaras Con las acciones Que se vienen Ejerciendo Como las que se ejercieron En ciencia y tecnología Con la transmisión De la guardia nacional A las instalaciones De la institución Para desalojar A los trabajadores Lo que sucedió En Petro Casa Lo que sucedió En la ferro minera Lo que sucedió El día de ayer Con la detención De nuestros compañeros Lo que pasó En Michuichi Lo que pasó En la Toyota Lo que ha estado pasando En cada uno De los 152 conflictos Emblemáticos Que tenemos En la ONT Estaremos en pie de lucha Estaremos fijando posición Y vaya nuestro mensaje A estos tecnóscotas Y burócratas No descansaremos Y estaremos Más unidos La ONT En pie de lucha Y en frente De los trabajadores Porque no vamos a No vamos a ir a la desaguardia Estaremos en frente De cada uno De sus líderes Asumiendo Las consecuencias Que esto nos traiga Si tenemos que ir presos Y hemos presos todos Así que el Estado Que se cuide Porque aquí está La clase trabajadora Y en pie de lucha Hay una compañera Que fue golpeada Ayer Con un casco Con una funcionaria De la Guardia Nacional Una trabajadora De Galletera Carabobos Bueno que se sepa Que la mayoría De la gente que estaba Mira, mujeres De la tercera edad Ayer En ese conflicto Que son las trabajadoras De Galletera Carabobos Que son madres Y padres de familia A la vez Que le han entregado 25 años de servicio Muchas de ellas A Galletera Carabobos Y que fueron Brutalmente Arremetidas Por la Guardia Nacional El conflicto se mantiene Seguimos en pie de lucha Porque el problema No es Galletera Carabobos Lo que está en juego En este país Es el derecho a huelga Es una política Que no nos queda Ninguna duda Después de los acontecimientos De ayer De que es una política Del alto gobierno Que elimina El derecho a huelga Los cercenas En un caso particular Como el de Galletera Carabobos Pero es para que En este país Así como no podemos Protestar En los portones O en la zona de seguridad No tengamos El derecho a huelga Y eso No lo vamos a permitir Porque es una conquista Del movimiento sindical De muchos años Que no vamos a permitir Que en Venezuela Se nos arrebate Y en eso La unidad de la clase Tiene que prevalecer ¿Y la situación De los trabajadores De Petrocaso ¿Cómo? Se mantiene igual Los compañeros Siguen Estuvieron allá Algunos compañeros De Petrocaso Acompañándonos En las acciones De ayer Ellos Se pusieron a derecho Por despido Por las desmejoras Ocasionan Una solicitud De rengante No hay respuesta Del ministerio En una de la parte De esos casos Y no preocupa Porque lo voy a decir así El candidato de Carabobo Del oficialismo Es el hermano Del presidente De Petrocaso O sea ¿Qué respuesta Puede haber Para los trabajadores De Petrocaso Si ese señor Es el que va a ganar Las elecciones En Carabobo En Barrio Adentro Han habido Renganches Seriados Que han salido Del ministerio del trabajo Y el director De Barrio Adentro Dice Que él No va a renganchar A nadie O sea Él es un estado Dentro del estado Que de esa casa Las órdenes del estado ¿No? Más de dos mil Trabajadores de Barrio Adentro Van a estar con nosotros El próximo 12 de diciembre Van a movilizarse Con nosotros Lo que pasó en BTV Con el compañero Igor Alcalá Lo que pasó Con la Junta Directiva Sindical de ALTV O sea Ya es demasiado ¿El canalismo? El tema No, el canalismo No sé qué está pasando En el caso Fíjate de Insacel Esto es muy grave Lo que está pasando Con los delegados En el caso De Anzuategui La oficina La dirige El hermano De Franklin Rondón Que se llama Rufel Rondón Cerraron Las oficinas Del Insacel No registran Los delegados De prevención Se intervino El departamento De formación A nivel nacional Porque creo Que Néstor Ovalle Convencido De que su compadre Ovaldo Vera Venía al ministerio Está tratando De acabar También con los delegados De prevención Y nosotros Nos han pedido Y ellos van a marchar Con nosotros también El próximo 12 de diciembre Movilizado En todo el país Porque la clase obrera Es una sobra Y ahí estarán Las bases De los consejos Socialistas De trabajadores De verdad Los que hayan Sido electos Por las bases Que somos Estarán los delegados De prevención Que son miles En todo el país Estaremos los trabajadores Y sindicatos Afiliados a la UNED Tenemos la plena seguridad Que van a estar Sindicatos de base De la central socialista Y de todas las fuerzas Y las corrientes sindicales De este país Vamos a estar marchando Porque vamos a dar Una gran demostración De fuerza Pero de fuerza Autónoma E independiente De la clase obrera Para defender nuestros derechos Y sobre todo El derecho a obrera Que nos vayan ¡Gracias!